La Corporación Autónoma Regional de Risaralda-Carder continúa trabajando en alianzas con otras corporaciones y autoridades para lograr el bienestar animal. Julio César Gómez, director general de la entidad, nos cuenta detalles. Bueno, para la autoridad ambiental es muy importante venir a fidelizar una de las alianzas regionales de control de fauna silvestre, que es la Alianza ARPA, que hace dos meses precisamente tuvimos la oportunidad de presentar en la CARDER y ya tenemos resultados tangibles y palpables. En alianza con CRQ hemos logrado decomisar 14 flamingos que estaban en el departamento del Quindío, en los municipios de Génova y La Tebaida. Se lograron decomisar, se lograron hacer los requerimientos que la norma permite establecer, como es hacer los lanzamientos de los daños ambientales, entregarle a las autoridades judiciales para que entrese el proceso de judicialización y lo hemos traído a Ucumarí. Este es un santuario de recuperación de esa fauna que tenemos en Colombia, como son nuestros flamingos que permanecen en el Caribe colombiano, que tienen un papel muy importante en nuestros ecosistemas de filtrar océanos, de limpiar océanos. Es una felicidad cada vez que encontramos centros de conservación como estos, que esa es la función de un sitio tan maravilloso como el Ucumarí, que tenemos lugares donde los hábitats son los adecuados, donde se le provee los estándares de bienestar a los animales de acuerdo a sus especies. Si no contáramos con lugares como estos, ¿a dónde llevaríamos los animales víctimas de tráfico o que se requieren ser rescatados? Precisamente por la autoridad, por Cárder, que siempre ha estado a la vanguardia en ese tema, pero además porque sabe que cuenta con un lugar donde los dominios básicos de nutrición, de comportamiento, de salud, de la salud mental de los animales está completamente cubierta. El llamado de la Corporación y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es a ser responsables y respetuosos con las especies silvestres, las cuales deben estar en sus hábitats naturales, no solo por su bienestar, también por el equilibrio ecosistémico que representan.